A partir de que matan con violencia a mi hija Mariana Lima Buendía, pues ya todo se derrumbó, todo cambió, porque no solo mataron con violencia a mi hija Mariana Lima Buendía, sino prácticamente nos mataron a toda la familia. Con estas palabras expresó su gran dolor Irinea Buendía, quien se dedicó a luchar por obtener justicia para su hija Mariana, víctima de una relación tormentosa que le costó la vida. Te invitamos a que te quedes hasta el final de este video, para que conozcas los detalles de este caso que marcó un precedente en México, porque hizo que se modificaran las leyes para que las muertes de mujeres fueran investigadas bajo perspectiva de género. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Lesma, espero se encuentren muy bien. Yo como siempre muy contenta de poder estar un día más aquí con ustedes, muy agradecida de que me estén viendo donde quiera que se encuentren. El día de hoy tenemos un caso sucedido en México, el de Mariana Lima Buendía. Acompáñenme a ver todos los detalles. El 25 de marzo de 1981, los esposos Lima Buendía dieron la bienvenida al mundo a su hija Mariana. La primogenita de la pareja nació en Nezahuacoyotl, uno de los 125 municipios que conforman el Estado de México. Su historia no se puede contar sin hablar un poco de su madre, Irinea Buendía Cortés, una mujer que se convirtió en un ejemplo de lucha en México. Irinea vivió su infancia en Tenextempango, Morelos. En su pueblo tenía fama de rebelde, porque una vez se atrevió a desafiar a su padre, Genaro Buendía, que constantemente golpeaba a su madre. El hombre finalmente se fue de la casa y tiempo después falleció. Tras la partida de Genaro, la familia conformada por 12 hermanos quedó sin sostén. A raíz de eso y con la esperanza de encontrar un tratamiento contra la meningitis para Magdalena, una de las hermanas menores de Irinea, todos se mudaron al Distrito Federal. Irinea abandonó la escuela para buscar trabajo y poder ayudar a su madre con la compra de medicinas para su hermana enferma. El esfuerzo no fue en vano, ya que la niña sobrevivió, pero la vida de todos cambió para siempre. No regresaron a Morelos, sino que compraron un terreno en la Colonia El Sol, en Ciudad de Nezahualcóatl. Por razones de comunidad, comúnmente este lugar es llamado Neza, como haremos de aquí en adelante. Allí Irinea consiguió empleo como empleada doméstica y colaboraba con el sustento familiar. A los pocos años, la mujer rompió la regla moral de ese tiempo y comenzó a vivir en unión libre con un hombre, con quien procreó sus primeros dos hijos, Aurelio y Guadalupe. La pareja terminó su relación y ella conoció a José Lauro Ignacio Lima Cervantes, al que todos llamaban Lauro y con quien tiempo después contrajo matrimonio. Irinea y Lauro continuaron su vida en Neza. Él trabajaba como inspector de reparto de hielo para la cervecería Modelo. Mientras que ella atendía un pequeño puesto de jugos y licuados, que con esfuerzo y ahorros lograron adquirir en el mercado local. Luego el matrimonio aprovechó una oferta para comprar una casa, donde crecieron los tres hijos, Mariana, Laura y Sandokan, el menor de todos. Irinea y Lauro trabajaron muy duro para sacar a sus hijos adelante. Ella cocía, vendía jugos y comida y ofrecía zapatos por catálogo. En medio de esa familia numerosa y trabajadora, creció Mariana, quien desde niña tuvo una predisposición para ayudar a los demás. También era alegre y como a toda jovencita le gustaba bailar. En cuanto a su interés por aprender, era tan diverso que todo parecía tener cabida en su vida. Así aprendió a tocar la flauta mientras estaba en la secundaria. Luego aprovechando que era hábil con las manos, hizo cursos de tarjetería, bordado e incluso de estilista, antes de ingresar al Colegio de Ciencias y Humanidades de la Universidad Nacional Autónoma de México, identificada con la sigla SUNAM. Allí comenzó a estudiar leyes, con la ilusión de convertirse en abogada e impulsar un cambio, aunque fuera modesto en un mundo que a su juicio estaba definido por la injusticia. Se podría decir que Mariana era una mezcla perfecta de ambos padres. Tenía un encendido sentido de la justicia heredado de Irinea y una perseverante dedicación al aprendizaje, que captó muy bien del ejemplo de Lauro, y de los dos aprendió el valor de trabajar y ser productiva. Por lo cual, mientras estudiaba, diseñaba tarjetas románticas, las cuales vendía entre sus compañeros, y ese dinero le servía para pagarse el transporte y la comida. La muchacha estaba a punto de culminar su carrera, y se planteó la meta de cursar una maestría en derecho penal. Paralelamente, en 2006 logró conseguir un empleo en el Centro de Justicia de Chimalhuacán, donde conoció un tiempo después a Julio César Hernández Ballinas, a quien la mayoría de sus allegados llamaba por su segundo apellido. El hombre que para el momento tenía 43 años, trabajaba como agente investigador de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México. De su vida previa apenas trascendió, que antes de ser policía ministerial perteneció al ejército, y que fue padre en dos ocasiones, de un primer bebé que nació sin vida, y de un segundo que se había quitado la vida. En 2008, Mariana concluyó su licenciatura, y sus compañeros de la Procuraduría festejaron en la casa de la familia. Aún faltaba la titulación, pero eso estaba a la vuelta de la esquina. A esa reunión asistió Julio César, y aunque en ese momento apenas se estaban conociendo, a los padres de Mariana el sujeto no les causó buena impresión. Era altanero, grosero y prepotente. Pese al desagrado de sus padres, al poco tiempo la chica comenzó una relación con el agente, pero él evitaba frecuentar la casa de su novia, porque sabía que no era del agrado de Irenea y Lauro. Sin embargo, a finales de agosto de 2008 tuvieron que verse frente a frente, porque Julio César acudió a la residencia familiar para pedir la mano de Mariana. Sin importar el descontento de los padres de la novia quienes vaticinaban un futuro lleno de problemas, la pareja contrajo matrimonio solo ante una autoridad civil el 13 de septiembre de ese mismo año. No pudieron tener una boda eclesiástica, porque el hombre ya se había casado en una ocasión en la iglesia católica. La asistencia a la ceremonia fue realmente escasa. Estaban los familiares de Mariana y unas pocas de sus amigas. En el grupo destacaba a Marisela, a quien Mariana conocía desde la infancia y que también se oponía al matrimonio, porque le parecía que Julio César era un hombre detestable. De parte de él solo estuvieron presentes su madre y su hermana de nombre Maribel. Tras el casamiento, la pareja se mudó a la casa del policía, en lo alto de un cerro en Chimalhuacán, donde pronto Mariana comenzó a ser golpeada y humillada, por el que ella creía era el hombre de su vida. Una de las primeras acciones del sujeto fue exigirle a Mariana que renunciara a su trabajo y se convirtiera de un día para otro en una ama de casa consumada. La vivienda tenía que lucir impecable y cada cosa debía ocupar su lugar siempre. Antes del primer mes de casados, la joven recibió la que sería la primera de una seguidilla de golpes, porque a Julio César no le gustó cómo le había cocinado la carne. Luego de esto, los maltratos se hicieron habituales. El hombre la agredía porque supuestamente no sabía barrer, planchar o cocinar. A pesar de que Mariana intentaba ser la esposa perfecta y complacerlo en todo, Julio César la despreciaba. A veces en lugar de comer lo que ella preparaba, le quitaba el dinero y se iba a comer a la calle. Así transcurrieron los meses y continuaron las agresiones. La llamaba ladrona, decía que le robaba el dinero y la amenazaba constantemente con quitarle la vida con un bate. La encañonaba con su arma para forzarla a tener intimidad, mientras la acusaba de no ser buena en la cama y de serle infiel con otros hombres. Pero el verdadero infiel era él. Tenía varias amantes en lugares relativamente cercanos. Y no se tomaba la molestia de ocultarlo. Por el contrario, parecía disfrutar de causarle un sufrimiento adicional a Mariana con sus traiciones. Estas agresiones eran conocidas por familiares y amigos de la joven, quienes la instaban a denunciarlo. Pero ella estaba paralizada por el miedo, pues estaba convencida de que él era capaz de cumplir sus amenazas fatales. Además, el sujeto le advertía que ninguno de sus compañeros policías tomaría en serio sus denuncias. En los primeros meses de 2010, Mariana dejó de visitar a sus padres durante una semana. Irinea buscó la manera de verla, y cuando llegó a su casa la encontró con la pierna vendada desde el pie hasta la rodilla. La lesión era consecuencia de que su marido la había arrojado por las escaleras. Ese mismo mes, el policía golpeó a una de sus amantes en el cercano municipio de Chalco. Mariana se enteró de todo por su propio esposo, dueño de una lengua con vida propia cuando bebía. A raíz de ese incidente, Julio César vivía mortificado, porque esa amante tenía fama de ser bruja y él era terriblemente supersticioso. El temor de que la mujer le hiciera algún hechizo de magia negra lo convirtió en una persona aún más amargada, y desahogaba su ira contra su esposa. Tras 18 meses de ser sometida a agresiones, ya Mariana estaba cansada de la violencia ejercida por su esposo, por eso a finales de junio de ese año le dijo a sus padres y a su mejor amiga que estaba dispuesta a denunciar a su marido y dejarlo definitivamente. El 26 de junio, Julio César le reclamó de la peor manera posible, por un dinero que supuestamente había desaparecido, y con el cual él debía pagarle a unos obreros que estaban realizando trabajos de construcción en la casa. Cuando la joven le dijo que ella no lo había tomado, comenzaron los insultos y los golpes por parte del hombre. Como pudo, Mariana logró salir de la vivienda y llamó a su madre. Le dijo que iría a su casa, pero Julio César la encontró en la mitad de la avenida y la obligó a regresar al inmueble. A la mañana siguiente, el sujeto llevó a la joven a casa de sus padres. Antes de bajarse del auto, tuvieron una fuerte discusión, en la que por primera vez Mariana se defendió, y le dijo que el que no servía para nada era él. Esa mañana, la joven le confirmó a Irinea que denunciaría a su marido, y finalmente lo dejaría. Su madre la respaldó, e incluso se ofreció a acompañarla a hacerlo, pero ella se negó, advirtiendo que ya era hora de que ella misma enfrentara sus problemas. Cerca del mediodía, la joven se despidió de su madre, le dijo que a las 3 de la tarde estaría de regreso para comer, y le prometió que volvería con todas sus pertenencias a instalarse de nuevo en el hogar de la familia. Irinea estaba feliz, pues por fin su hija se libraría de los malos tratos de su esposo y acabaría la pesadilla. No podía siquiera imaginar que todo apenas estaba comenzando. Atardeció e Irinea no tuvo noticias de su hija. No tenía manera de llamarla a su celular, porque el teléfono de la casa estaba restringido para hacer llamadas a móviles. Decepcionada, la madre pensó que su hija le había otorgado otra oportunidad más a su marido golpeador. Sin embargo, horas después recibió una llamada de su todavía yerno, en la cual le decía que su hija se había quitado la vida. Lo único que Irinea atinó a decirle fue que ella sabía que él era el responsable. Inmediatamente, los familiares de la joven acudieron a la residencia donde ambos vivían. Allí esperaban encontrar patrullas y ambulancias, pero al bajarse del vehículo se dieron cuenta que no había nadie. La hermana de Mariana Guadalupe gritó varias veces el nombre de su cuñado, pero nadie salió. Irinea entró en la casa, y lo primero que vio fue una cortina con un nudo y una mala imitación de una maleta, en cuyo interior estaba la ropa de su hija. Al entrar a la habitación principal halló sin vida a Mariana en la cama, donde también había dos toallas húmedas tendidas junto al cuerpo, y al lado un celular y el control de un televisor. De la poltrona sobresalía una bolsa con documentos, y sobre la cama estaban las maletas de Mariana. En sus pies no había rastros de tierra, estaban limpios y arrugados, al igual que sus manos, como si hubiera pasado mucho tiempo bajo el agua. Las mejillas y la boca estaban ennegrecidas, la mandíbula desencajada, y la punta de la lengua parecía contenida por los dientes. Los hermanos de Mariana Guadalupe y Sandokan intentaron tomar algunas fotografías con su celular, pero no soportaron y salieron llorando de la habitación, dejando a Irinea sola con el cuerpo. En medio del dolor, la mujer pensó que si su hija se había quitado la vida con algún método de asfixia mecánica, tendría que haber estado en otro lugar y no en la cama. Se fijó que la chica llevaba puesto un bóxer y una blusa corta, con rayas grises y rosas, la misma que llevaba el día anterior cuando se reunió con ella. También notó que en el muslo derecho tenía una herida de más de 10 centímetros de largo, las entrepiernas estaban hinchadas y con signos de golpes, y en la frente tenía un raspón. Justo en ese momento llegó la médico forense, que llevaba una cámara fotográfica, y junto a ella ingresó un funcionario del Ministerio Público, seguido de Julio César, quien había acudido a la Procuraduría a rendir sus declaraciones. Según el relato del sujeto a las autoridades, esa madrugada del 29 de junio llegó a su casa, pero había olvidado las llaves y tocó varias veces. Al no obtener respuestas de Mariana, entró por la ventana y subió a su cuarto, donde halló a su esposa, que pendía de una arandela de metal. Dijo que al verla sin pensarla bajó y la acostó en la cama, y le dio masajes para reanimarla, pero lamentablemente supuestamente ella ya estaba sin signos vitales. Estando ya en la escena con los parientes de Mariana, Julio César le preguntó a Irinea dónde estaba una supuesta nota que había dejado su hija en la cama tras quitarse la vida, pero ese papel jamás apareció. Tras las preguntas de la gente del Ministerio Público, Julio César le mostró dos fotografías, que supuestamente había tomado de Mariana sentada en un escritorio con algo atado al cuello, y con un hombro y un brazo recargado sobre la pared. En medio del procedimiento, Irinea increpó a su yerno, diciéndole que después de tantas amenazas, por fin lo había logrado. En medio de la discusión, el funcionario del Ministerio Público le pidió a la mujer que abandonara la escena. Antes de salir, Irinea entró en el baño, y le llamó la atención un cuchillo empotrado en una de las paredes. También vio sobre la mesa del comedor una botella de licor, que según dijo Julio César, se había tomado Mariana, pero a Irinea le pareció extraño porque su hija no bebía. Antes de irse, la mujer le advirtió al hombre que quizás se salvaría de la ley de los hombres, pero no de la ley de Dios. Tras pronunciar esas palabras, abandonó el lugar, jurando que no descansaría hasta hacer justicia. Tras el levantamiento del cuerpo de una manera tan veloz que no demoró ni 15 minutos, los peritos no acordonaron la zona, ni tampoco recolectaron ninguna prueba. Ni siquiera se llevaron el cordón con el que supuestamente Mariana se había quitado la vida. En el informe policial, no especificaron que el cuerpo de la víctima había sido manipulado, y le pusieron tan poca atención al caso que las fotografías estaban desenfocadas. Tras iniciar la investigación, las autoridades entrevistaron a los familiares y allegados de la joven. Todos coincidían en afirmar que desde que Mariana se casó, fue víctima de violencia verbal, económica, física y sexual por parte de su pareja. Lo cierto fue que la Procuraduría General de Justicia del Estado de México concluyó que Mariana se había quitado la vida, utilizando un cordón de 5 milímetros de grosor, que como detalle más que llamativo, fue recuperado 11 meses después del hecho, porque el día que fueron a la escena, los peritos no se lo llevaron. Pero Irinea nunca creyó que su hija se hubiera quitado la vida, y estaba segura de que el responsable de su deceso era Julio César, pero necesitaría de toda su fuerza y su constancia para probarlo. Luego de la muerte de Mariana, Irinea le diagnosticaron apnea, por lo que tuvo que adquirir nuevos hábitos. Dormía sola, conectada a un tanque de oxígeno en un dormitorio apartado del de su esposo, para no incomodarlo con sus ronquidos. En esa soledad escribió cada detalle del caso en una libreta. Las marcas, los moretones, cada pista contaba, y se repetía constantemente que no había crimen perfecto. Se volvió fanática de la serie de televisión La Ley y el Orden. En cada caso documentaba la diferencia entre un delito instantáneo y uno continuado, y entre uno imputable y uno inimputable. La serie le servía de ejercicio mental para todo lo que tenía que argumentar ante las autoridades. También pasó largas horas leyendo los libros de derecho que Mariana estudiaba en la universidad, y se metió tanto en el caso que llegó a comprobar en su propio cuello que no era posible que su hija se hubiera colgado como lo decía Julio César. En su búsqueda de justicia, la mujer se dio cuenta de que el expediente del caso apenas tenía cinco páginas. En la carpeta no había más que dos versiones antagónicas. Por una parte, la declaración de Julio César, en la cual aseguraba que había encontrado a Mariana colgada. Y por otra estaba su propia declaración, denunciando la violencia a la que fue sometida su hija. Por último, había unas 20 líneas de un relato escueto y sin detalle de cómo los peritos habían encontrado el cuerpo. Decepcionada por el mal trabajo de la justicia, la mujer enumeró mentalmente una lista de omisiones e inconsistencias en el expediente. Entre ellas que no se señalaban las marcas de los golpes que tenía en el cuerpo su hija. Tampoco especificaban que el cuerpo tenía signos de haber sido lavado, y tampoco había referencia a cómo su ex yerno había manipulado el cuerpo y la escena. Tras encontrar todas estas irregularidades, Irinea inició su lucha acompañada de sus hijos y su esposo. Todo esto para obtener justicia para Mariana. Pero el camino estaba lleno de obstáculos y pronto lo comprobó. Tras pedir la intervención de las autoridades para indagar en la verdadera causa de la muerte de Mariana, recibió una respuesta frustrante. El 9 de septiembre de 2011, la Fiscalía Especializada en Homicidios de la Agencia del Ministerio Público en Tlanepantla, Estado de México, decidió no ejercer la acción penal, tras determinar que Mariana se había quitado la vida. Irinea no se quedó de brazos cruzados. Y diez días después, acompañada del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, solicitó por escrito al Procurador General la revisión de la medida. Al no recibir respuesta del Procurador en el plazo legal, solicitó información a las diversas fiscalías especializadas, para que le dieran una contestación. Pero eso tampoco ocurrió. Ante el retraso de las autoridades, el 14 de marzo de 2012, ella interpuso un amparo contra la falta de respuesta. Y a medida que ejercía recursos legales, también llevaba a cabo acciones destinadas a visibilizar el caso de Mariana. Como protestas en las que participaban familiares, amigos y organizaciones de mujeres defensoras de los derechos humanos. Por fortuna, el recurso de amparo fue estudiado por un juez que validó el punto de vista de la familia de Mariana, y determinó que si bien existían aspectos legales que le permitían decidir el sobrecimiento, también existía un reclamo justificado, por la falta de acceso a la justicia rápida y expedita, por lo que otorgó el amparo. El paso siguiente de Irinea fue presentar un recurso de revisión, del cual se hizo cargo la Corte Suprema de Justicia, debido a la importancia y trascendencia del tema. Durante los meses siguientes, la mujer continuó su lucha en las calles, para exigir justicia, apoyada por colectivos y mujeres. La espera fue larga, pero valió la pena, porque el 22 de octubre de 2013, el presidente de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, dio trámite al recurso de revisión para la elaboración del proyecto de resolución. Ese fue el punto de partida para que casi dos años después, el 25 de marzo de 2015, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia emitiera la sentencia, en relación con la investigación del fallecimiento de Mariana, resolviendo que la fiscalía responsable tenía que reabrir el caso, para poder volver a realizar la investigación con perspectiva de género como un feminicidio. La sentencia, que fue llamada Mariana Lima Buendía, constituía el primer pronunciamiento de la Corte Suprema relacionado con los feminicidios. Fue un hecho de tanta relevancia que marcó un precedente, al establecer que las investigaciones se reabrirán con el fin de que fueran analizadas con perspectiva de género. En el caso concreto de Mariana pasó de pérdida voluntaria de la vida a feminicidio. Dentro del fallo se estableció que todo homicidio violento de mujeres debía investigarse con perspectiva de género, y se fijaron reglas que obligaron a la autoridad judicial a implementar protocolos de prevención, investigación y de procuración e impartición de justicia. El dictamen de la Corte incluía la instrucción de sancionar a los servidores públicos que el día de la muerte de Mariana incurrieron en irregularidades y obstruyeron el acceso a la justicia. Igualmente ordenaba reparar el daño realizado por las autoridades e impulsar un cambio cultural a partir de la adopción de medidas progresivas específicas para modificar patrones culturales y fomentar la educación y capacitación del personal en la administración de justicia. Esta decisión marcó un precedente en las leyes mexicanas, pues hasta ese momento el feminicidio no se sancionaba como delito en México, e incluso en 2010 cuando ocurrieron los hechos, ni siquiera estaba tipificado en el Código Penal. Fue así como luego de cinco años de lucha de Irinea y los allegados a Mariana, la Procuraduría del Estado de México tuvo que rehacer la investigación, bajo la hipótesis del feminicidio, y aplicando perspectiva de género. En noviembre de ese año, por iniciativa de Irinea, se colocaron varias cruces de rosas en el municipio de Chimalhuacán, y se realizó una marcha que partió de diferentes puntos geográficos, encabezada por organizaciones civiles. También hubo un pronunciamiento político de la Sociedad Civil del Estado de México, ante el incremento de feminicidios en la entidad. Entre tanto, cuando se dio inicio a la investigación, salieron a la luz cientos de documentos y decenas de cajas repletas de archivos. Al frente de esta tarea quedó la abogada Brenda Selina Bazán. En el proceso se descubrieron las redes de corrupción tejidas en el sistema de justicia, así como la indiferencia estatal hacia la violencia que sufrían las mujeres. Las conclusiones del equipo liderado por Brenda fueron impactantes, al señalar que existieron irregularidades, omisiones e incluso obstrucciones de justicia en la investigación. Destacaron, entre otras, la falta absoluta de cuidado en la preservación de la escena del crimen, las inconsistencias en la medición de la altura del aro metálico del que supuestamente se había colgado Mariana, las deficiencias en el manejo y en el análisis de la evidencia recolectada, la falta de un análisis forense completo y con perspectiva de género, además de la omisión del rastreo de llamadas hechas por el esposo, desde que él presuntamente había encontrado muerta a Mariana hasta que rindió su declaración. Asimismo, resaltaron que los responsables del caso tampoco valoraron las inconsistencias y contradicciones en las diferentes declaraciones del esposo, ni la relación laboral o de amistad del hombre con las personas encargadas de la investigación. Las conclusiones también pusieron de relieve la demora injustificada en la investigación y el significativo hecho de que no se tomaron en consideración las declaraciones de la madre, la hermana y la mejor amiga de Mariana, en relación con la violencia psicológica, económica, física y sexual de la víctima. Y por si fuera poco, también destacó el retraso injustificado en la contestación del recurso y el no abrir como una hipótesis que la muerte de Mariana pudiera ser un caso de violencia de género. Se supo que antes de rendir su declaración, Julio César les pasó por Bluetooth a dos policías investigadores, compañeros suyos, varias fotos que tomó de su esposa antes de bajarla y ponerla en la cama, y les dijo que eso era por si acaso les tocaba investigar los hechos. Dichas gráficas no llegaron al expediente, sino varios meses después. Se supo que al rendir su declaración, el sujeto manifestó que el día anterior había discutido por teléfono con Mariana, por lo que decidió pasar la noche con su expareja, y cuando llegó había encontrado colgada a su esposa, quien había dejado una supuesta nota de despedida. En una declaración adicional manifestó que no deseaba que el caso se investigara como homicidio, puesto que para él Mariana se había quitado la vida. Las investigaciones en la primera carpeta del caso también arrojaron que luego de la declaración del esposo, agentes ministeriales se dirigieron al domicilio conyugal, donde para ese momento ya se encontraban la madre, el padre, la hermana y el cuñado de Mariana, a quienes le solicitaron saliran de la habitación. Otro detalle que resultó alarmante cuando lo supo la opinión pública, era que en el antiguo expediente no constaban los nombres de los peritos que habían realizado el levantamiento del cadáver, ni de los que habían analizado el lugar de los hechos. Lo que sí se reflejaba era que Julio César se encontraba dentro del equipo encargado de proteger y analizar la escena. Asimismo, constaba en el expediente que no se acordonó la zona, ni se resguardaron evidencias fundamentales como el cordón con el que supuestamente Mariana se había quitado la vida, o el celular que se encontraba en la cama. Los dos peritajes realizados ese mismo día sobre la altura en la que se había encontrado la argolla metálica, a la que supuestamente se había atado Mariana, variaban en varios centímetros. Además, todos los informes referían que el lugar de fallecimiento había sido donde se encontró el cuerpo, es decir, la cama. Según la declaración posterior de un perito que estuvo el día de los hechos en la casa de Mariana, cuando el equipo ministerial llegó allí, la escena ya estaba contaminada. Otra de las fallas graves fue la forma en la que se habían realizado los análisis forenses. Una vez trasladado el cuerpo a la sede de medicina legal, se realizaron análisis muy simples. No se analizaron los hematomas que presentaba Mariana, ni se determinó si había sido víctima o no de violencia sexual. En vista de todas las omisiones, prácticamente fue necesario empezar de cero. Y el nuevo equipo a cargo del caso tuvo que dedicar más de un año a volver a construir un caso lo suficientemente sólido como para llevar a Julio César ante la justicia. Uno de los procedimientos imprescindibles para lograr ese objetivo fue la exhumación del cuerpo de Mariana para realizar nuevos exámenes forenses, los cuales concluyeron que ella había muerto por asfixia y que había sido abusada sexualmente. En el análisis se encontraron que la víctima todavía tenía restos de piel debajo de sus uñas. La nueva investigación logró su cometido de poner tras las rejas a Julio César. Fue así como el 23 de junio de 2016 el hombre fue arrestado y trasladado al centro penitenciario Nesa Bordo, acusado del delito de homicidio calificado con contemplación típica y punibilidad autónoma. La defensa de Julio César apostó por causar retrasos en el proceso e interpuso varios amparos durante siete años, en los cuales los familiares de Mariana fueron atacados y amenazados para que desistieran de su búsqueda de justicia. Debido a su lucha incansable para que el fallecimiento de su hija no quedara impune, Irinea se convirtió en un símbolo nacional e internacional de la lucha contra la violencia hacia las mujeres. Ese activismo los puso a ella y a su familia en la mira del público y resultaban fáciles de identificar. Así, el 12 de agosto su hijo Aurelio fue interceptado por personas desconocidas cuando regresaban a casa. Lo golpearon hasta que perdió el conocimiento y mientras lo agredían le advirtieron que dejaran en paz a Julio César. En agosto de 2018 la familia Lima Buendía tuvo que enfrentar otra pérdida. Esta vez se trató del padre de Mariana, quien falleció por problemas de salud, sin recibir el consuelo de que se hiciera justicia por su hija. En medio del lento proceso del juicio contra Julio César, las amenazas en contra de los allegados a Mariana continuaron. El 22 de enero de 2020 le tocó el turno a la hermana de la joven Guadalupe, quien fue el blanco de seis disparos por parte de un motorizado cuando iba a una cita médica. Dos proyectiles impactaron en su automóvil. Afortunadamente la joven alcanzó a agacharse y salió ilesa. Dichas agresiones obligaron a la familia no solo a solicitar protección ante el mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas en México, sino a abandonar su casa en Nesa, donde la mayoría de personas le debían algún favor a Julio César. Pero ni las amenazas ni el deterioro de salud hicieron desistir a Irinea, quien continuó su recorrido por todo el país con el retrato de Mariana bajo el brazo y contando su historia para tratar de que otras jóvenes no cayeran en la misma espiral de violencia. Tras 11 años y 10 meses de lucha el 5 de abril de 2022, en los juzgados adscritos al penal Nesa Bordo, se efectuó una audiencia que resultó crucial. Entre las más de 120 audiencias realizadas, ese día finalmente se demostró de manera científica que Mariana no se había quitado la vida, sino que había sido víctima de su esposo quien le produjo una asfixia. Al salir de la diligencia, la madre de la joven, cuya vida fue truncada a los 29 años, celebró que finalmente la verdad había salido a la luz. A partir de ese momento fue acompañada de Lidia Florencio Guerrero, familiar de otra mujer que sufrió una muerte violenta en Chimalhuacán. Ellas emprendieron una caravana por todo el país para promover lo que llamaron la sentencia Mariana Lima Buendía. La caravana partió del Estado de México y visitó 32 entidades del país y sus fiscalías, a fin de promover un manual de procedimientos que estableciera un parámetro a nivel nacional, para juzgar con perspectiva de género todas las muertes violentas de mujeres. El 13 de marzo de 2023, Irinea. Los allegados a Mariana y los mexicanos en general recibieron la noticia que habían esperado durante 12 años. El Poder Judicial del Estado de México había sentenciado a 70 años de prisión a Julio César Hernández Ballinas, de 58 años, por el feminicidio de Mariana. Además de la sentencia, el juez ordenó la reparación del daño y el reconocimiento de todos los integrantes de la familia como víctimas. La noticia se dio a conocer a través de las redes sociales del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio. Del Quirinea formaba parte. La fiscal especializada en delitos de género, Dilcia García, afirmó que la institución asumieron con humildad el error que se cometió en el inicio de la investigación. Aseguró que el caso les había dejado un gran aprendizaje para no repetir los errores. Señaló que la sentencia no solo era un ejemplo, sino una guía práctica de cómo se debía investigar la muerte violenta de una mujer. Aunque la condena del tribunal por fin le daba la razón, Irinea no quiso cantar victoria, pues la sentencia no estaba firme aún, ya que era una decisión de un juez de primera instancia. Refirió que aún debían esperar el dictamen en segunda instancia, ya que los abogados de Julio César habían apelado. Una semana después, el 25 de marzo, cuando Mariana habría cumplido 42 años, Irinea, activistas y otras madres de víctimas realizaron un acto simbólico. Allí destacaron que la fecha coincidía con el octavo aniversario de la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, que había ordenado volver a investigar el caso de Mariana con perspectiva de género, y reconoció por primera vez un feminicidio en México. En agosto de ese mismo año, Irinea presentó la iniciativa de Ley Mariana Lima, basada en la sentencia de la Suprema Corte, para que el documento quedara incorporado con el Código Penal del Estado de México y se aplicara en la investigación de las muertes de mujeres. La presentación ante el Congreso Estatal planteaba que toda muerte de mujeres y niñas fuera investigada con perspectiva de género, incluyendo la pérdida de vida voluntarias y los accidentes. Durante su intervención, Irinea pidió al presidente de la República en ese momento, Andrés Manuel López Obrador impulsar una revisión profunda del marco legal, para hacer más sencillo el acceso a la justicia en casos de violencia de género, y que se garantizara la reparación del daño a los familiares de las víctimas. También solicitó expresamente a la Secretaría de Gobernación que garantizara tanto para ella como para su familia órdenes y medidas de protección adecuadas y efectivas, para poder proteger su vida, integridad y seguridad. Anunció que en caso de que la ley fuera aprobada, la llevaría a los 31 congresos restantes del país. La sentencia definitiva llegó después de una áspera batalla legal, y del empeño de Irinea por conseguir que el nombre de su hija no cayera en el olvido. Las semillas de la justicia tardaron en dar fruto, pero finalmente, luego de 13 largos y dolorosos años, la familia de Mariana logró que el responsable fuera castigado. Los ojos de Irinea ya estaban cansados. Se siente sola y asegura que nunca existirá la paz para alguien a quien le han matado a una hija. Su lucha marcó un precedente para que esto no vuelva a repetirse, y para que las víctimas y las familias no tengan que esperar años para ver a los culpables tras las rejas. La abogada Brenda Celina Bazán, que inició la investigación del caso tras la decisión del máximo tribunal, y puso de relieve todas las irregularidades cometidas, para mediados de 2023, que fue cuando se realizó esta investigación, ostenta el cargo de fiscal de feminicidios de Ciudad de México. Y bueno chicos y chicas, hasta aquí el video de hoy. Como siempre decimos, un caso terrible, un caso muy impactante, la vida de una mujer que se perdió, y realmente un caso que sentó un precedente, una familia que luchó todo lo que pudo, que fueron incansables, y gracias a esa búsqueda de justicia, muchas otras personas más en México, muchas otras mujeres y familias van a recibir justicia de una manera diferente. Muchas madres no van a tener que sufrir lo que sufrió la madre de Mariana, y realmente eso es algo muy importante. Se logró algo que se necesitaba desde hacía ya bastante tiempo, pero al final, la familia de Mariana tiene una sentencia para Julio César, y se han cambiado muchas cosas en la ley. Si este video les ha parecido informativo, recuerden dejarle un me gusta, recuerden suscribirse si no lo están. Actualizo tres o cuatro veces por semana, y si están suscritos les llegará una notificación cada vez que yo suba un video. Me pueden seguir en mis otras redes sociales, aparezco como lesmawr, tengo Facebook, Twitter, Instagram y Tik Tok. Ahora sí, nos vemos hasta otro caso. Adiós.